Aquí estamos, la competencia final de la segunda generación, María Isabel Sobarzo. Opción 8 baila Mi Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Mi Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Bastando, lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi Unicornio Azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le robo información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi Unicornio Azul se me ha perdido ayer. Se fue. María Isabel Sobarzo, opción 8. Bien, desapareció así como David Copperfield. Como el unicornio. Y vengan para...